Colombia y Perú se enfrentaban por la primera fecha de las clasificatorias rumbo a Rusia 2018 vamos a ver los goles del partido, tiro de esquina para Colombia va a sacar cuadrado el córner, cabecea Zapata y aparece Teo Gutiérrez para el segundo cabezazo letal, el hombre del Sporting Lisboa ahí está, cabecea Zapata, se queda enganchado Jair Céspedes, el lateral peruano y aparece Teo Gutiérrez para vencer al portero Galese en el segundo tiempo, esta quizás es la más clara del conjunto peruano le pega Paolo Guerrero y el palo le dice que no palo y salvación para David Ospina, el arquero cafetero ahí está la jugada de Carrillo, el pase para Guerrero y el palo salva del 1 a 1 y esta también es clara, pase de Cueva, aparece Jordi Reina le pega y el balón se va fuera de la cancha el partido lo seguía buscando Perú en Barranquilla y va a venir esta acción tiro de esquina, se salva ante el cabezazo el conjunto colombiano y van a hacer una contra comandada por Cuadrado el pase para Cardona, el hombre del Monterrey que define así inteligentemente para el 2 a 0 era el último minuto ya del partido, pase de Cuadrado y define Cardona, Colombia derrotó a Perú 2 a 0 ¡Gracias! ¡Gracias!